Esa mañana se ha celebrado una reunión de los portavoces municipales por videoconferencia, en la que se ha puesto en común las acciones emprendidas por el Gobierno local, tras la declaración del estado de alarma y las posibles medidas que se puedan adoptar, mientras dure esta situación originada por la pandemia del COVID-19. En el encuentro en el que se ha quedado patente la buena disposición de todos los grupos políticos, así como la intención de celebrar otra junta de portavoces, el Gobierno local ha informado de todas las actuaciones que ha llevado a cabo, de las que semanalmente ya tenían información todos los partidos, dado que se les ha ido entregando a través de Plataforma Electrónica Municipal. Los grupos políticos, por su parte, han aportado una serie de medidas que se van a estudiar por parte de los técnicos municipales. Lo que sí se ha acordado es donar las asignaciones de este mes de los grupos municipales para que se destinen a las partidas de servicios sociales y de ayudas a los autónomos. Por otra parte, se ha informado de la supresión del lunes de resaca día festivo local tras la Feria de la Manzanilla. Se van a estudiar alternativas para su traslado, siempre en función de cómo siga la situación actual. En materia educativa, se ha puesto sobre la mesa la preocupación de los grupos políticos por la brecha digital que puede existir en la ciudad y que afecta directamente a escolares y estudiantes, ya que no todas las familias pueden disponer de conexión a Internet y de dispositivos móviles para realizar las tareas y trabajos programados para los alumnos por sus respectivos colegios y centros de estudios. En ese sentido, se va a solicitar a los distintos directores de los centros educativos que informen de las necesidades que detecten, que serán trasladadas a la Junta de Andalucía para que aborde esta circunstancia.